Feels like a party every day, hey, just day, hey, just day. Hey, que onda gente, yo soy Tito y yo les traigo el antes y después de Jessie, espero que lo disfruten. Karen Brar es un actor y director estadounidense, conocido por hacer de Ravi en Jessie. Actualmente tiene 22 años y así es como luce hoy en día. Jennifer Ville es la actriz que le dio vida al personaje de Agatha y así es como luce en el 2021. Kevin Chamberlain es el actor que interpretó al personaje de Bertram. Actualmente tiene 57 años y así es como cambió a lo largo del tiempo. Debbie Ryan es la actriz que hizo de Jessie. En la actualidad tiene 28 años y así es como cambió con el pasar de los años. Christina Moore es conocida en la serie por hacer de Christina Ross. En la actualidad tiene 48 años y así es como se ve. Peyton List es una actriz y modelo estadounidense. Conocida en la serie por hacer de Emma. Actualmente tiene 23 años y así es como luce en el 2021. Josie Tota es una actriz estadounidense. Esta actriz es conocida por hacer de Stuart en la serie. En la actualidad tiene 20 años y así es como luce. Charles Esten es conocido en la serie por hacer de Morgan y así es como luce en el 2021. Cameron Boyce fue un actor estadounidense conocido por hacer de Luke Ross en Jessie. En el año 2019 Cameron falleció y este es su antes y después. Chris Gallia es el actor que le dio vida a Tony. Hoy en día tiene 33 años y así es como luce. Carolyn Genesey es una actriz y escritora estadounidense. En la serie le dio vida a Rhoda y así es como luce en la actualidad. Skye Jackson es la actriz que le dio vida al personaje de Suri. En la actualidad tiene 19 años y así es como cambió. ¡Suscríbete al canal!